¿Y más de compras? Yo quiero una consola. Yo hago un caro. Por solo tenemos 5 euros. ¡Oh! ¿Y si nos lo chugamos a la lotería? Si nos toca, podremos comprar todo el que queríamos. Buena idea. ¿Me da un billete de lotería? Claro, son 5 euros. Merche, buena suerte. Y monos de lotería. A bien si nos toca. Mete la tele. Van a decir el número indicado con la lotería. ¡Qué mierda! El número de la lotería ganador Yel, 12.345. ¡Yel nuestro! ¡Somos millonarios! ¡Imos a cobrarlo! Aquí tienen. Son 5 millones de euros. ¿Y qué hacemos con tantas perras? Por diños ha celebrado a un restaurante. ¡Imos en limusina! Ahora, iremos a dormir al hotel. ¡En la limusina! ¿Qué podemos ver, güey? Irte al centro comercial a comprar cosas. Quiero un pastor alemán. Quiero un pastor alemán. Yo un jastín. Yo un caballo. Pues yo una pitón. Me llevo un portátil. Yo una consola. Allí me tomé una tele de 120 pulgatas. Yo quiero una rumba para no tener mi escoba. Ya hemos feto todas las compras. ¿Ey, ahora qué? ¡Aspéren, espéren! Llevo todo el día buscándolos. ¿Qué pasa? Que no les ha tocado la lotería. Y era mal el número que le hicieron ayer. Tienen que tornarme las perlas. ¡Ostris! ¿Y ahora qué hacemos? Contad qué hemos comprado. ¡Qué chandrío! ¡Suscríbete al canal!